Se me hará poner como se rapea con mucho huevo Hijo de mi puta, te salta la chapa y te sacarteando las cartas Alto gil, alto adicto a la pancarta Mi rima no se encuentra ni en la encarta Gordo, te pasaste de tarta Sí, 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 sí Tienes me ancha la mente, ya tengo ancho el flow Hijo de mi puta, mierda que tiene los shows A vos te hago salticar todo Son más gordos que el Pokémon Slowpoke Te mando al centro Pokémon A que te den en el talimán, en el pool un disimón Si te capen esas cosas, son todos freaky en esta zona En el sur pinta los berretas más Tipo berretas en la jeta de algún mismo más Yo no soy de acá y migro como una paloma Si saco el AK, te cae hasta el diploma Entiendes que mi rap no se evapora Y esta toma de mi semen inseguro que se atora Si saco un ploma, bueno, yo lo traigo en el ritmo Te lo marco con el bimbo y siempre se renueva Me quiere hablar, pero yo saco siempre métrica nueva Y no lo vas a alcanzar porque mi estilo se renueva Y juega siempre en la grande liga Esto ya se espan de liga Yo tengo rimas más infartantes que te parten la tarima En cualquier lugar o en cualquier momento Yo lo fomento y este lo come todo en Chile 20 Vas a entender lo que plasmo en instrumentales Te agarro un bronco espasmo negro, no hay iguales Lo que yo hago en pista a vos no te sale Te dejo colapso de colapso mental Cada vez que agarro esta pista ya no queda ni uno vivo A vos no te juro y no escribo nada Solo detallo tu jugada que es muy mala Porque estás jugada por ritmo y yo lo salgo con estilo Yo vengo matando en la rima, mi rima que es fuerte impacta Tienes ancho el flow pero la mente es flaca Si no te sirve para nada en la competencia Ya te rompe por inversa y con golpes de violencia Si la mente es flaca Te expande en tu mocho como un tiro de la insaca Puro reggaetonero adicto al placa, placa Te quisiste dar un suicidazo y el balín te dejo en la caca Te queda toda la acera en la oreja mal Perro, me decís que vos jugas en la grande liga Pero te estás en la liga para jugar en mi ritual Si la liga se te cae en puta del porta Amigo, hijos de mil putas, desierro su masofilia que Raúl Portal ¿Ve? Yo la repartí toda la fusión iguales de la torta Se la corta Que tanto agamaricia, que tanta codicia Hijo de mil putas, che to la mura en el banco Galicia Y después la tira de Beretín ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!